Música 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 Haciendo bajos en una esquina sencilla y en una de mis influencias, mi novio. Desde las juntas de la fuente. Uno, dos, tres. Prepárate. Porque te ganan las diferencias de tierra, 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 tierra. Tierra, tierra. Tierra, 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 tierra. Suétenme al todo, hijos de 7x4. La batería era el mago eléctrico Rafa. El más de claro, Oscar. El más de claro, Aronio, el cajito Tampán. En nuestro país, Jesús y Pellín. En la segunda voz, cruz. Y en la primera voz. Compositor, productor y fundador. En este escenario, llegará un pat del cantador del alto. Lumberto Pantone. ¡Para mí! ¡Venido, mi gente! ¡Se llama Caminos de Michoacán Chiquitinta! ¡Mucho! ¡Ven! ¡Así se canta en mi rancho allá! ¡Aleva las mujeres! ¡Vamos a contarle a todos los comunistas! ¡Sompe, sompe, 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 sompe! ¡Sompe, sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe, sompe, sompe! ¡Muchas gracias! Antes que todo, gracias a todos y bienvenidos. Disculpen. ¡Pues hagan mi gente de todo México! ¡Levanten la mano los que son de México! ¡Ahora levanten la mano los que somos de Guatemala! ¡Honduras! ¡Y el Salvador! ¡Muchas gracias! ¿Cómo dicen? Me siento miedo, me engañas, por eso te ando buscando, vengo en tierras cantadas, no más. ¿Cómo hace morir? Por ti preguntando. ¿Cómo hace morir? Por ti preguntando. ¿Cómo hace morir? Por ti preguntando. ¿Cómo hace morir? 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 ¡Venga, como dice! ¡Va bien! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Coladro rígamos a los sentidos de aquí y yo! ¡Az! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! y 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